Tras muchos años cuidando leones, este hombre desarrolló un vínculo especial con ellos. Sin embargo, cuando se encontraba con el pecho metido en el agua y una leona se abalanzó sobre él en un instante aterrador, sucedió esto. Una reunión para recordar. Kevin Renner Richardson nació en 1974 en Sudáfrica. Creció cerca de Johannesburgo, donde vivió con su familia. Al crecer, estudió brevemente en la universidad antes de dejarla. El motivo era que su carrera, zoología, se centraba sobre todo en la biología marina y le pareció que sus estudios eran repetitivos y aburridos. Sus verdaderos intereses eran los mamíferos y la fauna de Sudáfrica. Siempre le había fascinado el medio ambiente que le rodeaba, aunque no creía que sus intereses llegaran a ser más que un simple pasatiempo. Las cosas cambiaron radicalmente cuando Kevin tenía 23 años. Estos trabajaba como adiestrador y acabó cuidando a un par de cachorros de león de solo seis meses. Estos se llamaban Tau y Napoleón. El lugar donde se encontraban estos era en Lion Park. Estaba cerca de su casa. Durante varios años trabajó a tiempo parcial allí, lo que le dio una gran oportunidad de participar en el cuidado de animales salvajes. Debido a todo el tiempo que había pasado con ellos y a la experiencia práctica que había adquirido, naturalmente acabó convirtiéndose en un experto en lo que respecta al comportamiento de los grandes felinos. De hecho, hoy en día sigue pasando tiempo con Tau y Napoleón. Decir que le cambiaron la vida sería quedarnos cortos. Desde el comienzo de este trabajo, la pasión de Kevin por la conservación de la vida salvaje no ha hecho más que aumentar. Ahora se ha hecho un nombre como defensor de estos grandes animales. Ganó mucha atención después de que la gente viera el estrecho vínculo que compartía con todo tipo de gatos salvajes. Aunque los leones son sus favoritos, también se ha relacionado con hienas, guepardos y leopardos. En el santuario Lion Park es responsable de 39 leones. Mucha gente le reconoce por su famoso título, el susurrador de leones. ¿Has oído hablar de él? Hay muchos videos y fotos de Kevin con sus animales. La razón por la que es capaz de acercarse a estas criaturas tan peligrosas es que ha establecido un vínculo con ellas desde que eran pequeñas. Pasar gran parte de su tiempo alimentándolos y durmiendo junto a ellos ha dado lugar a una confianza mutua. La relación que comparte con estos leones es única y no puede reproducirse fácilmente. Kevin ha dicho antes que un león no es una posesión, es un ser sensible, así que debes prestar atención y desarrollar tu vínculo como con cualquier otro animal. En 2003, Kevin fue testigo de una escena desgarradora. Una pareja de cachorros de león recién nacidos había sido abandonada. Una león había dado a luz recientemente a dos pequeños y por desgracia para ellos, los había rechazado y los había abandonado a su suerte. Mientras Kevin recorría la zona, acabó tropezando con los cachorros recién nacidos en una zanja acuática. Estaban indefensos y hambrientos. No importaba que pertenecieran a una de las especies animales más temidas del mundo, porque en ese momento eran vulnerables y necesitaban desesperadamente ayuda. Creo firmemente que si no hubiera recuperado a Meg y Amy, habrían acabado de alguna forma en el mercado de la casa enlatada de leones, afirma Kevin. Aunque la casa enlatada es muy controvertida, todavía se lleva a cabo en Sudáfrica y Kevin no podía permitir que algo así le sucediera a estos pequeños. El hombre se hizo cargo de los dos leones. Los llevó a su santuario y a partir de ese día, el vínculo que tenía con ellos se hizo más y más fuerte. Ambas eran hembras, por lo que les puse los nombres de Meg y Amy. En el santuario había varios leones y cachorros y una cosa que le molestaba a Kevin era ver a esas bestias fuertes y salvajes encerradas en sus recintos, aunque las jaulas fueran para su propia protección. Después de acoger a estos dos cachorros, Kevin decidió hacer un cambio importante en la gestión de su santuario. Dejaría salir a los leones para que vagaran libremente por la naturaleza. No me gustaba el hecho de que estuvieran tras las rejas. Quería darles algo más que esa calidad de vida, explica Kevin. La zona que rodeaba el parque era amplia y se adaptaba a los animales. Prestó especial atención a la crianza de Meg y Amy, ya que carecían de una figura paterna que las apoyara mientras crecían. Existe un riesgo para los animales que no se han criado en la naturaleza. A veces pueden tener miedo de ella y se sienten incómodos en un entorno nuevo. Sin embargo, Kevin se aseguró de que no fuera así. Una actividad que fomentaba a menudo era pasear con las leonas en algo que puede llamarse paseo de enriquecimiento. Eran libres de hacer lo que quisieran. Y debido a esta exposición, Meg y Amy se acostumbraron a las llanuras de Sudáfrica. Como un padre orgulloso, Kevin las veía jugar y vagar por ahí. Le hacía feliz ver a Meg y Amy disfrutar de su hábitat natural, porque era lo que se merecían experimentar. Sin embargo, los leones no son el tipo de animal que pueda domesticarse. A diferencia de nuestros gatos, a los que les encanta quedarse en casa, los leones son depredadores de alto nivel, cuyo estatus es reconocido entre los demás animales. Forman parte de la naturaleza y han evolucionado para ser cazadores eficaces. Por mucho tiempo que pasen con los humanos, nunca podrán integrarse cómodamente en nuestra sociedad. Y eso va sencillamente en contra de su propia naturaleza. Kevin reconoció este cambio en Meg y Amy. Incluso los leones que han vivido en cautividad toda su vida pueden cazar bastante bien. Eso está en su ADN, afirma. Aunque este hecho puede asustar a mucha gente, Kevin ya se lo esperaba. Pensó que ver a los leones ser su verdadero yo era algo que había que celebrar. Cuando comenzó su interés por los animales salvajes, supo desde el principio que no iban a ser como las mascotas de la casa. Pero parte de la razón por la que no quería enjaularlos era porque no quería que fueran otra cosa que aquello que estaban destinados a hacer por la evolución. Ver a los leones haciendo lo que aman para mí es estimulante, dijo Kevin. Afortunadamente para él, nunca sufrió heridas importantes en sus encuentros con los leones. Pero eso no le daba pie a ser imprudente. Tratar con animales salvajes era siempre una actividad peligrosa. Y aunque hasta ahora no hubiera sufrido ninguna consecuencia. Por eso, aunque se acercara más a Meg y Amy, siempre tendría que vigilar la posibilidad de que le hicieran daño. En el parque había un gran río. Un día, Kevin decidió darse un baño. Mientras badeaba por las aguas, no pudo ignorar el sonido de un crujido a su lado. Al volverse, se dio cuenta de que, entre los arbustos, una leona le acechaba. Era Meg. A través de los juncos, se dio cuenta de que su cuerpo indicaba que tenía ganas de cazar. El hombre la observó, curioso por lo que estaba haciendo y anticipando su próximo movimiento. Sin previo aviso, la leona se abalanzó sobre él. Kevin tenía el corazón en la garganta cuando las patas extendidas de Meg se acercaron a su cara. Cualquier otra persona en la situación de Kevin podría haber reaccionado de forma diferente. Tendría sentido huir, salpicar el agua para provocar una distracción o incluso actuar en defensa propia. Sin embargo, Kevin había pasado toda su vida con los leones. Había cuidado de Meg desde que era una cría recién nacida y, por tanto, se quedó exactamente donde estaba. Resultó que lo que Meg quería era un abrazo. Después de aterrizar en el agua con un gran chapoteo, Meg se acurrucó alrededor de Kevin, colocando sus grandes garras sobre sus hombros. Este acarició su pelaje mojado con ternura. Este momento fue significativo en la vida de Meg. Sus inicios fueron difíciles de superar. Como su madre la había abandonado a ella y a su hermana en una zanja acuática, Meg había desarrollado miedo al agua. Pero Kevin la ayudó a superarlo, ya que sabía que él siempre la ayudaría. Y desde aquel día, Meg y Kevin van al río a nadar con mucha frecuencia. Cuando llamo a Meg y viene nadando, veo en su cara que dice ¿Qué? ¿Vas a atraparme? Recuerda a Kevin. Es un lenguaje tácito en realidad. Ella me mira y yo la miro. Eso es confianza. Después de todo el tiempo que han pasado juntos, Kevin ve a Meg y Amy como sus almas gemelas. Hoy la gente puede ver videos de Kevin y sus leones o leer libros autobiográficos. Kevin Richardson se ha convertido en una celebridad en el mundo de la conservación de la vida salvaje y ha conseguido una gran base de fans que apoyan su trabajo. Tiene la visión de proteger a su animal favorito de la extinción y utiliza su popularidad para concienciar a las personas. Si esta historia te pareció conmovedora, deja un me gusta para mostrar tu apoyo y comenta para hacernos saber qué te pareció. Espero volver a verte en otro video. ¡Suscríbete al canal!